La fiscalía llama su siguiente testigo, Padre Francisco. La fiscalía llama su siguiente testigo, Padre Francisco. La fiscalía llama su siguiente testigo, Padre Francisco. No es fácil, es muy difícil, pero es muy suportable. Tengo muchas personas que ayudan y me gustan la vida. Me ayudan. Que me ayudan y me gustan mi vida. Gracias. ¿Y cuándo fue la última vez que vi a Ramón? Yo vi a Ramón cuando yo hablé con él en su casa, en la casa de Ramón. Gracias. ¿Y cuál era su posición sobre la muerte? No me gusta el uso de la audiencia y su sitio porque es muy moral. Una libertad que la vida es muy bonita. Y hay muchas personas que están muriendo y quieren la vida. Y Ramón quiere muerte, pero es muy egoística porque no usando su afortunado, porque no usando la vida. Gracias. ¿Y lo que es la posición de la iglesia católica romana sobre el suicidio? La iglesia es en contra del suicidio porque es muy inmoral, es contra de Dios. Gracias. No tengo más preguntas. Gracias. Tiene la palabra la defensa para hacer su contrainterrogación. Orden de la corte. Están moviendo mucho. Están moviendo mucho. Padre Francisco. Hola. ¿Piensas que Ramón sería feliz si él sea en vida hoy? Sí, yo pienso que Ramón es feliz porque es... Sería feliz. Sería feliz porque hay muchas personas que sus amigos de Ramón y sus amigos de Ramón ayudan a Ramón mucho. Y es muy difícil para Ramón, pero a él le gusta la vida. No es verdad que muchas veces Ramón dijo a que no quiere vivir, no quería vivir. Ramón no quiere vivir, pero no es muy bueno que no quiere vivir. ¿Tú piensas que hoy en día Ramón se ha cambiado su opinión a su vida? No, yo no sé qué Ramón dice, pero Ramón debe usar la vida para el más extente. ¿Es verdad que no nunca ha tenido el deseo de morir? Repítelo, por favor. ¿Es verdad que nunca ha tenido el deseo de morir? Sí, es verdad, porque me gusta la vida y es en contra de Dios para mí que cometí el suicidio. ¿Es verdad que su posición en la iglesia católica afecta su cuarto punto de vista? Sí, porque la iglesia es un instrumento de Dios y nosotros vivimos para Dios y nosotros queremos cometer derechos de Dios. No tengo más preguntas, gracias.